Bueno, y hemos llegado en numerosas oportunidades a COCAEM, que ahora ha reabierto sus puertas después de la pandemia, abre a la mañana, a la tarde, con mucha demanda, mucha demanda. No nos cansamos de decir por ahí cómo ha repercutido la pandemia con todas sus caras y facetas y fundamentalmente con el trabajo, con la economía y con la necesidad de comida, de un plato de comida. Bueno, ahí está COCAEM, el padre Basso y muchas personas que están trabajando para que COCAEM vuelva a tener su cocina a pleno. Allí está nuestro móvil. Adelante, Marcia y Andrés. Muchísimas gracias, Pauli. Estamos con el padre Jorge Basso. Pienso en términos de pandemia, sobre todo, la afectación en la salud. Y después, también, a posteriori, el tema economía. Y si salud y economía afectado, me imagino la demanda en COCAEM, donde está, precisamente, mucha gente que necesita, mucha gente que se ha caído también del sistema y que ha aglomerado ese número. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con el padre Basso. Padre, gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre cerca y también por acercarnos a la gente, ¿no? Que ve su programa y sirve también para transmitir este tipo de información. Bueno, el martes nos decía 80 personas. ¿Es un número habitual? ¿Es un número inusual? Bueno, nosotros cerramos el mes de enero porque toda la gente que trabaja en COCAEM es voluntaria. Quisimos también tomar un descanso después de todo el año de pandemia, que salvo una o dos semanas que no atendimos, después estuvo abierto siempre. Así que tomamos el mes de enero como un lugar de un mes de descanso y abrimos el martes y hubo 80 personas, ¿no? Cuando decimos 80 personas no quiere decir 80 remedios, quiere decir 80 personas que traen a veces más de un remedio buscando dos, tres, depende de la receta, ¿no? O sea que el número de remedios que se dan se multiplica. Y gracias a Dios tenemos un buen stop variado. Pero bueno, siempre también pedimos disculpas por aquellos medicamentos que no logramos tener y que por ahí la gente tiene que hacer un poco de cola, esperar que se los atienda. Y por ahí como una frustración, un sentido de sin sabor cuando se van sin tener el remedio que necesitan. Pero como siempre decimos, cocaen es un organismo de la Iglesia Católica, que ahora está bajo el paraguas de Cáritas Argentina de Río Cuarto. Y no tiene, digamos, lucro esta farmacia, sino que es una farmacia más de tipo asistencial, de tipo solidaria, donde, bueno, nosotros damos, compartimos y entregamos todos los medicamentos que tenemos en buen estado, ciertos no vencidos y con receta, ¿no? Bueno, ¿qué han notado de este tiempo? Pienso que ha sido un año en el cual mucha gente hasta perdió su trabajo, perdió la posibilidad de una obra social o de una mutual, que haya tenido que recurrir a muchas de las veces algo que era impensado y que ahora lo tiene a mano y que cocaen siempre está presente. ¿Cómo han vivido ese nervio popular de la pandemia? Y bueno, fue un poco difícil, ¿cierto? Porque el mal humor de la gente, sobre todo en el momento de mayor aislamiento, se manifiesta en todos lados, se manifestaba a todos lados y también en cocaen, ¿no? Un grado de mayor irascibilidad, ¿cierto? De nerviosismo, ¿no? Bueno, sin embargo, también es bueno que además de dar una cajita de remedio o satisfacer una demanda de un remedio, también la otra posibilidad que tenemos nosotros de escuchar, de hablar, de compartir, hay días que se puede hacer de una manera mucho más fácil porque hay menos gente que va, pero en un día como el martes prácticamente piden la receta, se les entrega el remedio si lo tenemos y bueno, no tenemos la posibilidad de charlar, pero para nosotros es tan importante dar un remedio como también escuchar y contener a las personas, ¿no? Bueno, eso, más allá del remedio la gente busca ese espacio de contención, ese espacio de diálogo, vincularse de alguna manera con algo que... o que la gente esté sola por ahí, ¿se sigue? Sí, sí, eso se busca, como digo, no siempre se puede dar porque el personal de cocaen es importante, somos como 8 personas que trabajamos, pero es tanto el remedio que nos llega de laboratorio, de familias, de clínicas, ¿cierto? Y que tenemos que seleccionar que no siempre tenemos la posibilidad de hacer ese espacio, ¿cierto? Pero nos gustaría si en algún momento podemos abrir otro día más que, bueno, la gente se pueda también como distanciar un poquito más en los días que pueden ir y así sí tener esa posibilidad de charlar porque para mí lo que la gente busca no es solamente un medicamento, sino un poquito de contención, de cariño, de comprensión, ¿no? Bueno, días como el martes, uno pasa por la Buenos Aires y se encuentra en alguna cola verdaderamente pronunciada, son hoy dos días a la semana, ¿hay la posibilidad de extenderlo algún día más? Bueno, ahora lo vamos a hacer martes y jueves en los horarios de 16.30 a 19 horas, pero estamos evaluando la posibilidad de poner un día más. redujimos de cinco días que teníamos a dos porque todas las personas grandes que antes estaban en cocaína, por cuestión de ser personas en riesgo de su salud, dejaron todas las personas, ¿no? Vuelvo a repetir esto porque por ahí parece que las cosas acontecen casi mágicamente o mecánicamente, pero bueno, tuvimos que armar un nuevo equipo, buscar farmacéuticos, personas técnicas, digamos, que nos acompañen en esto y bueno, ahora ya en este segundo año de pandemia, no sé cómo llamarlo, ya estamos buscando a ver si podemos abrir un tercer día, pero lo vamos a avisar con tiempo y la población se va también a informar por los medios de comunicación, ¿no? Pauli, ¿alguna inquietud con el Padre Basso? Bueno, justamente ustedes estaban hablando de la reducción de estos días de atención, si le es suficiente, cómo es el caudal de gente que se acerca, ¿no? Martes y ahora jueves, ¿se ha reducido la gente que se mueve? Si hay más gente, recién el Padre decía la necesidad de charlas que tienen los que se acercan a cocaína, a cáritas en general, más allá de los medicamentos, ¿no? Entonces el Padre decía que vengan con más tiempo y respetar el distanciamiento para poder charlar, ¿no? El acompañamiento que se hace también desde cocaína, más allá de lo medicinal. Totalmente. Vos nos preguntan, estudios, nuestra compañera Paula Esteco, si les es suficiente este tiempo, estos dos días, demandan más tiempo, digo, por la cantidad de gente que se está llegando. Y nosotros tenemos que llegar en el tiempo que podamos a los cinco días nuevos como teníamos, porque, insisto, nos interesa la cantidad de días, no por la cantidad de remedios que se dan, que será más o menos siempre algo parecido, pero sí por la posibilidad de tener otro tipo de encuentro y diálogo con las personas. Ese sería la finalidad de abrir los cinco días. Pero bueno, estamos todavía un poquito lejos de poder lograrlo, insisto, porque, bueno, hemos tenido que rearmar equipos, bueno, reordenar cosas, ¿cierto? Es tanto el medicamento que llega, que a veces no nos da tiempo, digamos, de poder hasta atender con más personal para que la gente no tenga que hacer tanta espera, ¿no? Y la cuestión protocolar, también, menor cantidad de voluntarios en el espacio físico, ¿cómo? Exacto. Exacto, nosotros tenemos como dos lugares amplios, ¿cierto? Unas cuatro personas trabajamos lo que sería en la cocina, digamos, de la farmacia, digamos, que sería el lugar donde tenemos una mesa muy amplia y tenemos después otro lugar importante, grande, igual que el anterior, donde ahí se hace el expendio del medicamento, ¿cierto? En este momento la gente está esperando en la vereda, pero bueno, en tiempo de invierno habíamos habilitado el salón que tenemos de Caritas, pero bueno, ahora cuando vuelva el invierno, en tiempos fríos, lo vamos a volver a habilitar. En tiempos de calor y de mucho agobio así, es mejor estar al aire libre, aunque sea más incómodo, ¿cierto? Pero cuando teníamos en el salón poníamos sillas para que la gente se pudiera sentar, con distancia y todas esas cosas, pero ahora en tiempo de verano, primer verano, preferimos que estén afuera o que sea más incómodo y como menos digno también, ¿cierto? Porque además de estar parado, soportando la temperatura y el calor, también es expuesto a la visibilidad de todo, eso a nosotros no nos gusta, pero bueno, no tenemos esta posibilidad real de espacio. Sí, Pauli. Bueno, justamente volver a lo que preguntaba hace un ratito, ¿no? Y que tan bien lo explicaba el padre, a veces la búsqueda del acercamiento a COCAE, más allá de la necesidad real de medicamentos, tiene que ver con la charla, ¿no? Con la escucha, ¿no? Para que frente a la cual el padre de Vaso quiera hacer más lugar y por eso llegar a los cinco días. ¿Cuáles son los temas que más se plantean, que se suelen plantear? Uno imagina la soledad y lo difícil que ha sido la pandemia, pero el padre nos dirá. Bueno, nos pregunta Paula de Estudios, ¿cuáles son los temas más que plantea la gente? Aquella que no va a buscar específicamente el remedio, sino que quiere el vínculo, charlar. Y nos cuentan a veces las peripecias que pasan en el vivir cotidiano, en algún momento se da de contar los problemas de su salud, ¿cierto? ¿Has notado mucha soledad en este tiempo? Sí, sí, se nota mucho. Mirá, yo lo puedo decir de una doble mirada, lo que sería COCAE como cuestión específica, pero también como párroco en la ciudad, en un barrio de 10.000 habitantes, por visitar los sanatorios, las clínicas, por tener personas incluso que ahora ya un poco más abiertas a la cosa, siguen visitando a sus enfermos, como lo hacíamos habitualmente ante la pandemia. Y todo esto refleja un sentido de mucha soledad, de aislamiento, hasta por momentos se sienten abandonadas las personas, por algunas familias y también por el Estado. Es decir, es complejo el dolor humano, ¿cierto? No se podría resumir en dos o tres palabras porque cada persona, cada uno de nosotros, cuando sufre, es como una experiencia casi única, digamos, del sufrimiento, ¿no? Aunque tengan patologías parecidas, el sufrimiento es tan personal que es casi un mundo en sí mismo, ¿no? Que nosotros siempre buscamos que la gente pueda compartirlo, sacarlo, dejarse acompañar, aunque muchas veces, por la vergüenza, el pudor, o distintas otras razones, a veces la gente se encierra con su dolor, generando como una barrera en la comunicación con los que pueden darle una mano. Entonces, por un lado, hay como un olvido de algunas situaciones, y por otro lado está la psicología propia del enfermo que no siempre quiere exponerse o le gusta exponerse, ¿no? Pauli, ¿algo más? No, el agradecimiento y felicitaciones por la vuelta al padre Jorge Basso. Bueno, muchísimas gracias, Pauli. Recordamos nuevamente dos días a la semana. Exacto, los martes y los jueves de 16.30 a 19 horas. Bueno, cocaína entonces ya con el retorno en el mes de febrero, con todos los protocolos del caso, en esta nueva normalidad, con dos días a la semana, y con la demanda de siempre y el trabajo amoroso que desarrollan cada uno de sus voluntarios y la comunidad toda. Gracias, Marce. El saludo, abrazo fraternal al padre Jorge Basso. Hasta luego. Abrazo, Pauli. Muchas gracias. 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 Gracias.